El fallecimiento de Eliezer Blandón en España, un obrero agrícola originario de Ginoteca, que murió por deshidratación y por el abandono de su empleador, generó una demanda de reclamo y justicia sobre las condiciones en que elaboran los trabajadores migrantes en España. Cindy Regidor nos cuenta la historia de otros trabajadores migrantes, hombres y mujeres nicaragüenses que como Eliezer trabajan en España en condiciones precarias para ayudar a mantener a sus familias en Nicaragua. Eliezer Blandón dejó Ginoteca, Nicaragua, en octubre de 2019 y viajó a España para buscar trabajo y una mejor vida para él y su familia. Un año más tarde regresó en un ataúd y su ciudad le despidió con honores en medio de una gran consternación. Murió tras laborar en condiciones precarias y extremas como recolector de sandías en Murcia. Sufrió un golpe de calor, deshidratación extrema y le abandonaron en la entrada de un centro de salud. Dicen que la muerte de mi hermano va a hacer una revolución allá en España para que cambien todas esas situaciones laborales por las que pasan los migrantes. En las últimas dos décadas a España han llegado unos 57 mil nicas. De ellos, 40 mil son mujeres. La mayoría emigra para mandar remesas a sus familias, buscando mejores oportunidades. Soy de Río San Juan y hace 14 años llegué a Barcelona. Yo trabajaba de supervisora de proyectos y trabajé con el PLC, con los liberales. Cuando hay cambio de gobierno, pues la mayoría se quedan sin trabajo. Yo no quería que me pasara eso y por eso fue que me vine. Desde julio de 2018 aumentó la migración a España. Más de 25 mil nicaragüenses llegaron, escapando de la persecución política del actual gobierno y de la crisis económica y social. Estaba en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la Segovia, que era un aspirante a la vida sacerdotal. Hicimos un par de peregrinaciones. Había mucho caos, mucha violencia, entonces queríamos que eso cesara ya. Había muchos simpatizantes del gobierno que decían que nosotros estábamos a favor de la oposición. Han recibido muchas amenazas. Yo trabajé para la familia Ortega Murillo prácticamente por seis años. Como dicen allá, sapo, perro fiel, seguidor. Yo decidí renunciar en 2017 y cuando se dio lo de 2018, cuando se comenzaron a levantar los muchachos, a partir del 18 de abril, ese fue el día que yo estallé y dije, no más. Llegaron amenazas donde ya ponían la dirección de mi casa, mi número de teléfono, dónde vivía, todas las especificaciones de dónde yo estaba viviendo. Inmediatamente me tuve que ir de dónde estaba viviendo porque muchas veces que yo regresaba a la casa yo notaba que me andaban siguiendo. En Nicaragua cada quien decía su profesión. Luego de lo que pasó en abril del 2018, perdimos los trabajos, la situación económica de todo el país, obviamente afectada, también nos afectó directamente a nosotros como familia. No queríamos también estar en un lugar con muchas inseguridades, no solo económicas, sino también sociales. En España, los trabajos que realizan los migrantes son principalmente en labores domésticas y en el campo. Los malos tratos y abusos son comunes, en especial contra quienes no tienen documentación. Inicié trabajando con unos abuelos en servicios domésticos y ahí vivía prácticamente porque era interna. Empezaron a pagarme muy poco, 700 euros, sin tener derecho a vacaciones, ni nada de nada, ni aguinaldo, ni nada. Y yo salí de ahí al mes y medio porque el nieto de la señora, de la abuela que cuidaba, me quiso pegar. Es como un esclavismo en el siglo XXI. Así. No tenemos vida porque el tiempo que yo trabajé de interna fue poco, porque no soporté, no aguanté ese sistema. Es estar las 24 horas disponible para lo que sea. No tenía ni horas para salir. En el momento que iba a comprar el pan, en ese momento aprovechaba para depositar, enviar el dinero a Nicaragua o llamar a mi hija. Con lo del COVID y todo, pues es peor. Inmediatamente, al siguiente día de haber venido, comencé a buscar trabajo, hacer contactos. Había un empleo donde contrataban a personas jóvenes para entregar una paquetería. Y entonces trabajábamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche en Madrid, recorriendo Madrid, entregando. Al día terminábamos ganando 10, 15 horas. La verdad es que había que caminar mucho, 40 kilómetros, 30 kilómetros en todo el día. Santos González trabaja en el campo, en condiciones parecidas a las que elaboró Eleazar Blandón antes de morir. Después de eso me fui a un lugar donde se concentraban muchos latinoamericanos en busca de trabajo. Allí aprendí a sembrar la cebolla. Aprendí a sembrar el melón, a cultivar la cebolla. Pero de una forma terrible, de lo más bestial que se puede trabajar en el campo. Es a un ritmo descomunal. Se trabaja una presión increíble bajo una explotación brutal. Entonces es una jornada de 4 de la madrugada a 6, 7 de la tarde. Se trabaja a un ritmo descomunal, a un ritmo muy esclavizante. Aquí uno, si va a la tarea, muy poco tiempo tiene para tomar agua o para comer. Vamos a tomar agua hasta que ya hemos hecho un gran avance en la producción y uno ya está deshidratado totalmente. Aunque son pocas, también hay mujeres que trabajan como temporeras, bajo condiciones extenuantes. Conocí a una persona de esta zona que tenía fincas, que tenía una tienda y me dijo que tenía esa finca con arándanos y que me podía conseguir trabajo a mí y que conocí a otras personas también. O sea, de manera ilegal. Bueno, íbamos desde las 7 de la mañana y yo regresaba aquí a las 11. Yo me he desmayado. Yo me he desmayado en el sol. Que hubo un momento en el que yo primero sentí como una cosquilla. Y yo, ¿pero qué me pica desde yo? Y es que tenía todo esto lleno de sangre. Yo me asusté. En lo que yo me siento así la sangre, me desvanecí totalmente, se me bajó la presión y me tuvieron que ir agarrando. Es que yo estaba helada, helada, fatal. No tuve ninguna asistencia médica para nada. El hermano del dueño vino y me echó. Me echó, me corrió. Dijo que yo no servía para nada y que no quería trabajar conmigo rotundamente porque no quería trabajar con mujeres. Que para eso tenía hombres trabajando, hombres rápidos. Darwin y Jamie aceptaron un trabajo en una escuela de equitación. Junto a su hija se mudaron a la finca. Recibieron el salario de una persona por el trabajo de ambos. Y Darwin fue sometido a jornadas largas y peligrosas. Se hacía mantenimiento de la finca como tal. Limpiar los patios o darle mantenimiento a un arbusto. ¿Cuántas horas al día trabajabas? Fácilmente 12 horas y luego más. Había momentos en que llegaba a las 8 de la mañana y eran las 10 y media, 11, que es cuando ya realmente se oculta por completo el sol. Dicen acá en España que es de noche, que ya está de noche y estabas ahí a veces. Entonces, en ese proceso inclusive sufrí de una lesión. A tal punto de que no podía mover las manos. Y me sucedió tan recién llegado que yo tuve que ocultarlo para no perder el empleo. Entonces tuve una especie de... Bueno, primero era un latigazo cervical. Fueron dos tipos de lesiones. Tuve un latigazo cervical por un jalón de un animal. Y luego tuve la retracción de los tendones acá en las manos. Entonces, prácticamente que las manos no podía moverlas. Una vez que yo comenzaba a hacer alguna actividad, pues la mano se calentaba, los tendones se calentaban y era un poco más soportable. Pero al llegar a la cama y eso, yo sentía que es que no podía más. Así, literalmente. Que no podía. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo no tenías seguro? ¿Tenías manera de ir a un hospital o a un especialista? ¿Cómo hiciste? Al principio, automedicación. Hasta donde podíamos. Se exponía al peligro. Exacto. Exacto. Actividades en altura, sin ningún tipo de equipación. Tener que utilizar herramientas de corte sin ningún tipo de protección. Entonces, ese tipo de situaciones nos comenzaron a dar mucho temor. Porque no era solamente que tenías que ir a hacer la actividad. Sino de que luego tenías que pasar muchas horas haciéndola. También estuvimos en verano y estuve trabajando muchísimas horas debajo del verano. Debajo del sol en verano y excavando hoy para sembrar plantas ornamentales ahí. Y claro, pues tenías que hacerlo porque al final esa era la opción de empleo que teníamos en ese momento. El caso judicial por la muerte de Eleazar Blandón ya superó la fase de secreto sumario. Pero aún falta que concluya el proceso de investigación para que empiece el juicio en que se buscará establecer responsabilidades sobre sus empleadores. La cuestión para mí no es solo el centrarle al chivo expiatorio que es a esta persona que le contrató indebidamente. La que sale en todos los sitios y la que sí está en prisión, no está en prisión. Vuelvo a repetir que es el chivo expiatorio, ¿no? Ahí detrás toda una estructura que es a la que realmente habría que, como decimos en España, meterle en el ruedo. Activistas españolas y nicaragüenses se han organizado para denunciar y frenar estos abusos contra los migrantes. Pero en España el trabajo doméstico y las labores en el campo son poco valorados, sobre todo cuando lo hacen migrantes indocumentados. Nosotras en España somos muy baratas, baratísimo, baratísimo, casi gratis, que las migrantes, casi todas migrantes, cuiden a personas mayores. Por 900 euros una persona está interna con esa persona mayor. Cuando en una residencia le cuesta a la familia o a esa persona mayor le cuesta 2.500 euros. Por eso no dicen vamos a regularizar a estas personas. La situación migrante es tremenda. Habría que coger un tío de la oposición o del parlamento y le digan, vamos a ver, usted, su criada, ¿quién es? ¿Usted, quién le limpia? ¿Quién le plancha? Eso habría que hacerlo. Es cierto que aparte de preocupar las condiciones en las que falleció Eleazar, preocupa lo que sucede con las que están ahí, con los que aún están aquí. Aquí viene la temporada de frío. Yo creo que ha imperado el miedo después de la muerte de Eleazar y eso es un tema que estamos trabajando porque queremos decirle a la gente que no. A los que están en el campo, que no están solos, yo creo que es importante que a ellos les llegue el mensaje de que no están solos y que entre todos algo se puede hacer ahora que están vivos. Los políticos saben perfectamente que hay una barbaridad de migrantes irregulares, saben que están sacando las cosechas, saben que están cuidando a las personas mayores. Los nicas en España demandan justicia por la muerte de Eleazar, pero también llaman a cuidarse para que la tragedia no se repita. Aquí algo tendrá que cambiar y yo creo que sí, primero nos cambia a nosotros. Es decirle al nicaragüense que está ahí, que es él quien tiene que actuar primero. Es él quien tiene que moverse, que no permitir que pase, porque si esperamos al político no va a suceder nada, ya lo hemos visto. Una campaña para ayudar al vivo y no exportar muertos. Hola a todos, soy Camilo Egaña, de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial NIC en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias! Floppy merkwos Gracias.